Un segundo reencuentro de almas en el planetario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenas noches, amada comunidad aérea. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, acá, con mucho calor, Buenos Aires está heavy. Estamos con una horita de calor interesante, pero bueno, nada hace que estemos en misión. Nada hace que podamos compartir, que podamos hablar y que podamos charlar sobre este encuentro que ya se aproxima, ya estamos en febrero, así que estamos recontentos, recontentos, recontentos de poder armar de nuevo este evento hermoso que tanto lo anhelamos del corazón. Así que bueno, van entrando las personas, qué feliz me pone que se vayan sumando. Hola a todos, hola, 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 hola. Hola a Gaby, hola a todos los amigos, todos los amigos que se van sumando, qué lindo, qué lindo. Bueno, voy a darle espacio ya hasta Marce Félice. Vamos a ver a Andreita, hermosa hermana mía, qué lindo que estés acá compartiendo. Cuántas almas conocidas, ¿no? Que se van sumando. Amigos de Unión Estelar, ¿cómo les va? Hola, don Marce Félice. ¿Cómo les va, amigo? Esperé que vamos a acomodar cámara. ¿Cómo andas, señor? Muy bien, no te puedo ver. Ya sé. Entra. Si no me volcas. No. Si no me... Ah, no me ves. Ah, mirá que no me... Ah, ¿no me ves? No seas paga, vos siempre me haces el mismo chiste. En Instagram me haces el mismo chiste y me haces el mismo a mí. Dale, salgo y intento de vuelta. Dale, a ver qué pasa, dale, dale, vamos, vamos. A ver qué pasa. Dale, dale, te doy a entrar de nuevo. Hola, 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 Andréita del Sentir es el Secreto. Hola a todos los que se van sumando. Bueno, vieron que Instagram anda tan mal que la verdad que uno se acostumbra a medias. Porque no está bueno no vernos. La verdad que no, no está bueno no vernos. Queremos vernos los que lo hacemos. Pero bueno, vamos a ver si logramos que la tecnología enganche. Bueno, los chicos que vayan entrando, que se quieran sumar, Andréita, bueno, no sé si está Debbie, no sé si le había que entró Debbie, Marce. Los que estén me mandan solicitud y lo sumo para que ya arranquemos el encuentro, para que charlemos, para que hablemos con la gente. La verdad que sí. A ver, ahí mandó Marce de nuevo. Marce y mandó André. Ahí les mandé a los dos. A ver si enganchamos ahora. A ver, Marce, ahora. Te veo. Te veo. A ver, Andréita. A ver, vamos a probar. Que todo tiene que salir perfecto. ¿Cómo están, amores? A ver, vemos una pantalla violeta. Yo creo que está puesta al revés. A ver, a ver, déjame probar. Déjame probar. Está una violeta, está bien, pero. A ver, a ver, ¿dónde estás? ¿Estás en el? Ahora sí. ¿Nos ves? Yo lo veo. A vos, Marce, no. Lo veo a Marcelo, Marcelito. Marcelo, la K. Felicia. Felicia. Cosentino no. Bueno, nada. Ya me conocen. Te vi antes. Te vi antes. Te vi antes. Te vi antes. ¿Cómo arrancó este año? Ya febrero, ¿no? Ya voló enero. ¿Empiezo yo? Primero, como quieras. ¿Sí? Empezamos, Marcelo. Con un montón de oportunidades. Sería. Y tratando de estar siempre atento a que esas oportunidades sean con probabilidad de éxito, que sean con generar cambios siempre a lo positivo. Yo creo que es eso, ¿no? Me parece que lo más difícil de esta vida, de este cuerpo emocional, tiene que ver con no ponerle resistencia a los cambios. Los cambios se van a dar igual, pero es aprender a fluir un poquito con eso y lo que puede ser algo transformador, que sea transformador en algo muy positivo, por supuesto, porque creo que de eso se trata. Entonces, es aprender a fluir para poder encontrarle el sentido, más que nada, ¿no? Y bueno, la verdad que es bien, creo que es bien. Un año movidito. Movidito. Yo creo que André, y ahí te doy el paso vos, André, para que nos digas, yo creo que cambiaría tu maravillosa frase de sentir es el secreto, le agregaría otra que sería fluir es el secreto también. Sí, totalmente, totalmente, bueno, yo estoy fluyendo, mira, creo que me leíste perfectamente. Vos sabés que a mí me pasa que yo siento que mi año empezó ayer, el primero de febrero. Yo siento que sinceramente vine, o sea, así, con tanta adrenalina, con tanto movimiento y un montón de situaciones que me llevaron a seguir aprendiendo diciembre, noviembre y enero, mucho aprendizaje, pero mucho, 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 mucho aprendizaje, por situaciones, por todo lo que pasa en esos meses también, porque en todo veo una oportunidad, estoy aprendiendo a ver en todo una oportunidad. Entonces, yo creo que recién ahora, por más que me fui unos días y descansé y todo lo demás, yo creo que mis verdaderas vacaciones empiezan ahora, así que creo que en unos días me vuelvo a ir, porque sinceramente creo que el año, el año comenzó ayer, primero de febrero, pero bueno, cuando aparecen estas situaciones, no las voy a dejar para después, ¿no? Toda una vida hemos estado dejando para después. Entonces, bueno, si hay situaciones, hay circunstancias que tengo que hacerme responsable, que tengo que ver y tengo que observar y me están mostrando algo, bueno, lo tengo que traer a mi realidad, a esta realidad, esta Andrea, para, bueno, para ahora sí, empezar este año fluyendo, ¿no? Y sintiendo todo eso que entró, por los poros, por la mente, por el corazón, por todas partes. Esto, y ahora me gustaría escucharte a vos, Merce, pero esto, ¿sabés qué? Está buenísimo para poder mostrar la transparencia que tenemos y que las cosas no son siempre color de rosa ni que son fáciles, ¿no? Porque todos estamos hablando de determinadas dificultades que tenemos que afrontar o de formas que tenemos que transitar. Digo, el 17 tiene mucho sentido en eso, porque vamos a ser nosotros en toda la plenitud, no porque las cosas nos vayan bien, sino porque entendemos que hay un camino y hay una forma que no es que nos vaya mal, digo, en cuanto a comodidad hablo, perdón. No es que las cosas sean cómodas, por supuesto que nos va re bien, pero esa incomodidad es parte del camino a veces, ¿no? Y es lo que proponemos también de vivir y de vernos reflejados en el otro. Absoluto. Porque aparte en la incomodidad está el movernos y el trabajar en pos de salir de esa incomodidad y en pos de mejorar a diario. Entonces yo lo que digo es, en estos encuentros, como que se produjo el 30 de diciembre, el que se va a realizar el 7 de febrero y los que vendrán, como grupo también, como grupo nosotros y todas las almas que nos podamos relegar, también lo bueno está que cada vez que nos podamos encontrar tengamos un salto energético distinto, ¿no? Que podamos trabajar, digamos, juntos, pero a la vez en ese mes o mes y pico que no nos veamos, seguir trabajando para cuando nos volvamos a ver sintamos que elevamos frecuencia. Es tan importante eso, es tan importante, tan importante poder tomar el toro por las astas, ¿no? Y hacer lo que uno siente que tiene que hacer. Es tan importante. Yo estuve un febrero que fue atípico, no me fui de vacaciones, históricamente toda mi vida me he ido de vacaciones. Perdón, dije un febrero, un enero. Un enero no me fui de vacaciones y estuve como un poco hacia adentro, también como reorganizando, eso que se dice un poco el reposo del guerrero, reorganizando y fue un hermoso reorganizar porque de ahí surgieron nuevos proyectos. Y miren qué fuerte, ¿no? Que como les contaba el otro día, que terminé, terminé enero recibiendo esa hermosa noticia de que el libro, el segundo libro tenía que nacer. Entonces terminé coronando un enero de un trabajo interno con esta... Esto pasó el domingo, así como muy fuerte, este libro que ya comenzaste a escribir, ya les doy la noticia, ya escribí el primer capítulo, con lo cual ya arrancó la historia. Pero me muestra a mí, en mi trabajo interno, porque en realidad el trabajo es para mí. Este trabajo es mío, aunque después cuando el libro nazca, esto salga como siempre uno dice, de adentro hacia afuera y que sirva como un movimiento inspirador para las almas que puedan conectar, ¿no? Pero en definitiva estoy trabajando yo con esa escritura. Estoy trabajando yo internamente, moviendo cada uno de esos sentimientos que me llevan a mí conectar, porque lo que voy a contar nada más y nada menos que es la historia de mi alma. Entonces estoy reviviendo cada paso y en el revivir también hace elevar la frecuencia de cada cosa que yo viví. Entonces eso es importante, fluir, 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 no ponerle mente y elevarnos. Y esto creo que nos pasa a nosotros como grupo y a todo el grupo en general. Creo que siento que vamos por este proceso de elevarnos en frecuencias, en octavas de luz, porque es muy importante, ¿para qué? Para tener la fortaleza de tomar aquellas decisiones que hay que tomar. Es esto lo que tenemos que hacer. Todos, Marce, Debbie, todos los chicos, todos estamos tomando decisiones permanentemente. Vamos caminando y adelante nuestro siempre se presentan dos caminos, siempre dos caminos, todos los días. Y tomar decisiones lo que nos hace es que si estamos fuertes, esas decisiones las tomamos del corazón con la certeza que sabemos que vamos hacia adelante, no importa el qué, el cómo y el cuándo, ¿no? Creo que es importante para este año, chicos. Sí, totalmente. Coincido totalmente. De hecho, mientras te escuchaba, decía yo mañana también voy a tomar un taller con Claudia de Bransi, que ahí está, Claudita. Ahí está, Claudio. Te mandamos un beso grande. Claudia, cuídame los lentes, que la otra vez me los prestaste, me quedaban muy lindos los lentes, Claudio. Y qué quiero decir con esto, que son esas cosas que contaba Marce, ¿no? Marcelo dice que nosotros también tenemos nuestras vulnerabilidades, tenemos nuestros temas, tenemos nuestras circunstancias, y elegirnos a nosotros es también elegir al otro, porque lo que vayamos a trabajar en cada uno de nosotros, desde esas observaciones, desde esos llamados, hace que nos convertamos en esa mejor versión y como bien decías vos, Marcelo, subir, ¿no? Seguir subiendo en octavas, para poder contribuirle al prójimo. Al fin y al cabo somos uno, y lo que podemos hacer por nosotros lo hacemos por el otro, definitivamente lo hacemos por el otro, porque nos despejamos en el otro. Y cuando ayer hablábamos de los abrazos, de la importancia del abrazo, de cómo sentíamos al otro a través de ese abrazo, qué nos comunicaba ese abrazo, bueno, así va a suceder en todo, y cuanto más nos dediquemos a ocuparnos de nosotros mismos, más tenemos para dar, más tenemos para brindar, más tenemos para, esa palabra que cada día la amo más que es el servicio, ¿no? Y creo que es por ahí. Sí, sí. Sí, Marce. Yo, mirá, lo que creo, hoy si me preguntan, vos decías que hoy en lugar de sentir es el secreto, fluir es el secreto, y estoy de acuerdo, y ayer hablábamos de la importancia del sentir, por supuesto, pero me da la sensación que gran parte del proceso que estamos viviendo hoy a nivel individual, para que después vayamos armando esa red alrededor nuestro, desde lo que impregnamos también en lo colectivo, cada uno de nosotros, porque todos, absolutamente todos, formamos redes, todos. Lo que pasa es que si lo armamos desde un lugar consciente, esa red va a ser algo que nos represente y que nos haga avanzar, ¿no? Me parece que ese es el desafío, en definitiva, y es lo que tenemos que tomar conciencia. Me da la sensación, chicos, que el gran proceso que estamos viviendo hoy es el de no salir corriendo cuando nos vemos al espejo. Claro. Creo que siempre lo que ha pasado es rechazar todo eso que no hemos podido llevar a la altura de la vara, ¿no? Lo que me dijeron que tenía que hacer, lo que fallé, el título que tengo que no me sirve para nada, los amigos que tengo que ya no me quieren, la profesión que tanto me costó y ahora resulta que voy y sufro. Entonces, todo esto que formaba parte de mi historia y que lo vivo siempre desde la carencia, lo que me da la sensación en la vieja era y hasta estos años que estamos transcurriendo es que rechazábamos mucho nuestro presente y como rechazábamos mucho nuestro presente, soñábamos con un futuro que sea mejor, pero siempre desde el rechazo. O sea, nunca desde la aceptación, nunca desde el decir, bueno, me siento completo, aunque no sea perfecto lo que estoy haciendo, pero si hoy yo me puedo mirar al espejo y me genero una sensación agradable al mirarme al espejo, yo creo que el 80% está bien porque después, desde esa sensación agradable que estoy haciendo, voy a seguir generando y contagiando el futuro con esa misma sensación. Todo funciona por resonancia, decimos. Entonces, si cada vez que me miro al espejo lo que siento es enojo, siento tristeza, siento vulnerabilidad, siento fracaso, siento culpa, siento miedo, siento todas estas emociones que nos tiran hacia abajo, voy a querer conseguir algo distinto pero desde el miedo, ¿cómo hago? Querer conseguir algo distinto desde la culpa, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para desde la sensación de fracaso generar algo que me haga sentir pleno? Me parece que el gran desafío es decir, hoy me siento completo, ¿sí? Y ahí tendré que hacer mi trabajo interno bajando las expectativas, entendiendo, desde mi parte, o entendiendo mi parte humana, que justamente donde leía que es un fracaso es la posibilidad de cambiar de dirección, que donde veía que había un logro que no se cometía es porque necesitaba seguir repitiendo para llegar a reforzar ese proceso que vine a hacer. Y a partir de ahí poder encontrar una versión mucho más completa, desde esa sensación de sentirnos plenos en este presente, que es el único lugar donde transcurre la vida, ya lo sabemos, es generar otro presente donde va a transcurrir la vida, pero también desde la aceptación. Porque si no, me da la sensación, y es lo que hemos vivido hasta ahora, que si yo rechazo mi presente, el próximo presente que aparezca, que ilusoriamente era un futuro, va a seguir siendo desde el rechazo, porque siempre la respuesta va a estar afuera, siempre el cambio va a estar guardado por el otro, siempre la sensación de progreso va a ser por la vara que ponga el otro, y no por lo que yo puedo ver desde lo que ya tengo. Si podemos poner una mirada desde lo que yo ya tengo, ya no necesito más ir a buscar lo que me falta. Eso aparece solo. Me da la sensación a mí, que hoy creo que es amarnos en ese sentido para poder amar al que tenés al lado. Coincido, Marce, coincido. O sea, veamos la parte que vamos consiguiendo y no nos quedemos fijando aquello que no podemos conseguir. A ver, sí es importante ser conscientes, como yo siempre digo esto, de ya soltar aquellas cosas que ya no quiero e ir a buscar con todas mis fuerzas aquello que deseo desde lo más profundo de mi ser. Y también entender que la vida está en permanente movimiento. O sea, no estamos estáticos, todos los días estamos fluyendo, y es importante fluir. ¿Por qué? Porque si no fluimos, como estamos en movimiento, nos quebramos. Entonces, en el fluir, como si estuviera un barco en el agua, el barco se va adaptando en ese fluir de las olas. Si fuera algo estático, que fuera duro, no podríamos avanzar. Entonces es importante que en ese fluir ir trabajando en nuestro interior. Y es el momento, o sea, el despertar que este momento se está viviendo. Consiste en esto. Consiste en trabajar profundamente en nuestro interior y que después genere el efecto dominó y el impacto hacia donde tenga que generar. Pero no poner la expectativa hasta dónde va a generar. La expectativa va hacia mi interior. Después que se produzca lo que se tiene que producir. Los efectos rebotes van a llegar y es hermoso si eso pasa, si un cambio mío genera cambios en los demás. Bueno, bienvenido sean esos cambios. Bienvenido conocían esos cambios, ¿no? Bueno, es lo más lindo que puede suceder. Y esto que nosotros hemos tomado esta decisión con tanto amor de poder llevar adelante estos encuentros, estos encuentros, estos reencuentros sálmicos, fue generar un movimiento. Nosotros nos montamos en este movimiento. Somos el movimiento, pero no nosotros. Todas las almas, todas las almas que estamos acá, estas noventa y pico de personas que estamos acá, las almas que fluyen, las almas que nos escriben a nosotros, los que escriben acá, somos el movimiento. Estamos generando el movimiento. Entonces, cuanto más almas nos podamos relegar en este movimiento, el cambio, el salto cuántico va a ser cada vez más grande. Creo que a nosotros, ni nosotros tenemos todavía conciencia real de hasta dónde puede llegar. No tenemos conciencia real. Y está bien, porque no le ponemos expectativas. Porque sí estamos de acuerdo que este, estos encuentros que hacemos de almas, es con cero expectativa. Debe fluir desde que llegamos hasta que nos vamos. ¿Sí? Entonces, nada. Siento que están, la veo a Debbie por ahí. Debbie, ¿no querés entrar? Qué suerte que escuché. Debbie, mandame invitación, Debbie. Y también lo vi a Fer. Fer, el que se quiera sumar, que mande invitación. Yo los vi. Sí, a Fer. Mándenle y los voy a contar. Y los voy a contar. Pero bueno, a ver, para ir avanzando, contamos a las personas que están aquí que todavía no saben. El 30 de diciembre hicimos el primer encuentro, reencuentro de almas que fue en el planetario. El 30, que fue hermosísimo, que fuimos más de 100 almas. Y ahora armamos el segundo reencuentro de almas en el planetario, que va a ser el 17 de febrero a las 3 de la tarde. Es gratuito, es libre, no hay que escribirse en ningún lado. Es esto lo que hablamos del fluir. Solo venir a sentir. Venir solos, venir con una persona amiga. Si tienen ganas de traer a alguien, que ni sepan a qué vienen, no importa, que se sorprendan. Con ganas de compartir, de traer un mate, de traer algo rico para comer, no traer nada. Los que sientan, una guitarra, los que sientan. Si tienen hijos, chiquitos, si quieren venir con niños, nada. Con su esposo, con su esposa, con su tía. O sea, vengan. Vengan y juntémonos y sorprendámonos entre todos. A ver cuántas almas podemos juntarnos esta segunda vez. ¿Qué va a ser eso? Va a ser una explosión de amor. Yo ya lo siento. Sé que ustedes también lo sienten. Sentimos que va a ser una súper explosión de amor. Ahí le doy. Ahí te mandé, Debbie. Bueno. Genial. Igualmente, si quieres subir, Fernando, me avisás. Me avisás y vamos rotando. Sí, obvio, chicos, pero... Exacto. Sí, 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 vamos rotando. A ver, hola. ¡Oh! Ah, pero qué facha. ¡Guau, guau, guau! ¿Qué es esto, Dios? Ah, mirá la luz. No, no, no está Debbie. Mirá, se empezó a pagar y prender la luz de mi casa. Pero que ni se puede ver. Mirá, se prende la luz. ¿Qué es? No, no, no. ¿Dónde está Debbie? No. ¡Qué exagerado! ¿No se ve? ¿Pero qué es Hollywood? Sí, yo te veo. Sí, veo ahí a la diosa del Olimpo. ¿Qué pasó, Debbie? ¡Qué luquete! Yo no me voy a contar una intimidad así de sencilla como soy. Me puse esto porque tengo las raíces. No, no. Mirá. Es que no hay magia que dure tu programa. Mirá, pensé lo mismo, pero si yo me tengo que tapar las raíces, tengo que hacer así. O sea, así para que directamente... Bueno, ojo que no queda malo. Estoy aguantando un poco el pelo así hasta que mañana me haga yo el retoque y bueno, nada. De coqueta nomás. ¡Está bellísima! Pero bueno, metemos pañuelos. ¿Qué va a ser? ¡Está bellísima, bellísima! Por favor. ¿Cómo andas, Debbie? Bonita. ¿Qué tal las raíces? Mirá, para que te pongas eso. ¡Claro! ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Debbie? Ah, ¿se escucha bien? Porque estoy en el balcón un ratito. Ahora que corro un poquito de aire. Te escuchamos. Sí, sí. ¿Cómo estamos? Bien, bien. La verdad, también súper ansiosa, re contenta. Ya quiero estar ahí. Estoy muy contenta. Pasó dos minutitos porque ya ahora me tengo que ir a buscar a Juanji Arte. Pero bueno, simplemente nada, dejar acá nuevamente la invitación. Que los súper esperamos. Que vengan, que van a recibir muchos abrazos, mucho amor. Y nada, yo quiero que me abracen nuevamente. Así que, si la ves fueron 100, que sean 200, 300, 400. Me va a encantar. Me va a encantar verlos a todos de nuevo ahí. La hermosa patota, como dice Ricardo. Ricardo. La patota de ángeles. Quiero hacer un pedido, que aprovecho que estamos todos. Sería buenísimo si alguien ese día, si tiene, para poder llevar un parlante. Ahí se subió Silvi. Si alguien tiene un parlante inalámbrico con un micrófono. Digamos, tiene que ser grandecito para que se escuche bien. Si alguien puede, de última que nos escribe a cualquiera de nosotros por privado. Si nos puede ayudar para llevar ese día. Porque, a ver, si somos muchos más que 100. Sería bueno tener un micrófono que nos ayude. Entonces, como esto lo hacemos entre todos. Si alguien nos puede ayudar. Que tenga, la otra vez una chica venía llevado un parlante. Recuerdo. Claro, quien sabe, si tienen ese parlante y se puede conseguir un micrófono inalámbrico. Sería ideal. ¿Para qué? Para poder hablar y para que se escuche. Porque, bueno, hay elementos distractorios. Como los aviones que pasan a cada rato. El tren. Los trenes. Pero estaría bueno que, claro, que cada uno que dé el mensaje se escuche. Así que, bueno. Si alguien tiene algún parlante que nos pueda ese día facilitar. Maravilloso. Nos escribe por privado. Gracias. Ahí en el planetario yo descubrí que el tren no pasa una sola vez en la vida. Esa frase que tenía que grabar. No, pasa cada dos minutos. O sea, es el lugar donde más vi que trenes pasaron. Bueno, qué linda, qué linda metáfora para estar atento, ¿no? Y no pudiste tomar un tren y estarte atento porque todo el tiempo tenés una segunda oportunidad en el planetario y en el avión. Si no voy en tren, voy en avión. Totalmente. Chicos, me estoy contagiando de ustedes. Terminenla con esos fiestes malísimos. Por Dios. No, no. Tienen que venir. Si no vas en tren. Pero, escúchame. Si no vas en el tren y no vas en avión, nos metemos en el planetario que parece un ovni. Nos vamos en ovni. Así que tenemos otro río de la población también. No, qué maravilla. No hay excusa. Somos pavotes. No hay excusa. Ni para tomar nada ni para no venir. Miren. Todo lo que hay. No, no. Chicos, no. Quisiera, así me quedé como con una reflexión de lo que hablábamos recién, ¿no? Como para sumar, ponerme un poquito más serio de esta cosa que estamos haciendo, que la verdad que es un papelón multiplicado por cuatro. Pero bueno, voy a tratar de ser yo en este momento. Poner la parte seria de la reunión. Porque hay gente que está con muchas expectativas en este momento y vamos a tratar de ver si podemos encaminar este encuentro. No, chicos. Esto es mentira esto. Pero no, en serio. Quería reflexionar. No te crees nada. Con esto, gracias. Gracias porque ya me estás conociendo. En esto que hablabas hace un ratito, Marce, de las expectativas, de fluir y todo esto que venimos diciendo, me gustaría por ahí remarcar algo que tiene que ver con mi visión, por supuesto, ¿no? Pero que para mí la expectativa, siempre hay una cuota de expectativas, siempre hay algo. Y es esa parte nuestra que se queda expectante a ver cómo resulta y cómo pasa lo que sucede afuera. Por un lado es eso. Y por otro lado, que entiendo que el fluir no es quedarme esperando a que las cosas sucedan. El fluir es también leer un poquito qué es lo que está pasando afuera para que yo pueda accionar con ese paso. Yo hace poco lo pude entender bien que para mí el fluir era cuando me tiraba en la costa frente a una ola que era muy fuerte y yo lo quería controlar. Me pegaba unos zapallazos contra la arena, contra lo que estaba cerca, porque yo quería tener el control frente a una situación que no conocía cómo funcionaba. Cuando empezás a saber y a darte cuenta cómo funciona la ola y saber que si vos te dejas llevar por la ola no te vas a golpear porque hay algo que te contiene y es simplemente sumarse a esa sinergia, yo creo que ese es el mejor ejemplo que he aprendido del fluir. Es el entender cómo funciona para contribuir a ese movimiento. Con lo cual para mí el fluir tiene una acción muy importante de cada uno de nosotros. El fluir no es dejarme llevar solamente, sino entender hacia dónde va para poder contribuir a eso. Eso es lo que quería por ahí agregar, acotar a lo que decíamos. Digo, es maravilloso entender que lo más importante no pasa por lo que haga la ola, sino esa acción que yo hago internamente, sabiendo que hay una ola que me está esperando para llevarme. Esa acción es más importante que el quedarme parado toda la vida. Claro. Sí. Sí. Yo sumo algo. Creo que hay dos maneras de fluir. O siento. Fluir con expectativa y fluir sin expectativa. Con expectativa seguramente fluimos desde la mente. Y el verdadero fluir es desde el corazón. Porque inclusive cuando fluís desde el corazón sin expectativa, le vas a sacar ganancias a fluir. Claro. Si tomás esa ola y te dejas llevar y sos consciente desde el corazón que me estoy dejando llevar y le saco provecho a ese empujón, creo que es pura ganancia. Siento que es pura ganancia. Lo que digo es que, en el fondo, a mi parte humana también le gusta ver mucha gente reunida y decir, guau, qué lindo todos los que somos, ¿no? Hay una parte donde también yo puedo vislumbrar ese futuro de la forma más mágica. Yo creo que ahí también mi mente se interpone. Pero lo que no quiero es que la mente se corte sola. Quiero que la mente, en todo caso, contribuya a ese sentir como camino, ¿no? A ese, desde el corazón, poder ir hacia adelante. Y que la mente, en todo caso, me ayude a armar estrategias. Pero que nunca la mente quede sola y separada de lo que estoy sintiendo. Obvio. En una perfecta unión. Exacto. ¿Qué opinan, chicas? Me encanta lo que están diciendo. No, yo me imaginaba, yo me imaginaba la ola, ¿viste? Antes de que rompa la ola, ¿cómo te dejas subir y bajar por la ola sin que rompa? Y eso es el fluir. De la otra manera, me veo siempre en una resistencia continua, ¿no? De querer chocarla, de querer meterme. Y entonces, bueno, todo se hace con más fuerza. Todo se hace con esa expectativa. Lo otro es pura incertidumbre. No sé si va a venir alta, si va a venir baja. Y justamente yo creo, y estoy totalmente convencida, porque lo he vivido, por eso lo digo, que en la incertidumbre está absolutamente todo. Está la magia, está el milagro, está el misterio, está la oportunidad, está la posibilidad, está todo. Lo que pasa es que, bueno, justamente, fluyendo en la incertidumbre, vamos a empezar a descubrir eso, que ya está, que ya existe, que ya habita. Lo que pasa es que, bueno, siempre la mente pone, ¿no? Su cuota de hay que esperar, hay que resistirse, viene de afuera y no nos deja fluir en eso que somos. Entonces, yo creo que el amor es precisamente esa llave que nos permite elegir el fluir. Porque siempre, en este humano que somos, tenemos la posibilidad de elegir continuamente todo. Como dijo Marce, a cada rato todo cambia, todo es temporal, nada es eterno, ni siquiera nosotros, porque nuestro cuerpo físico también parte. Entonces, poder entender que a cada minuto y a cada segundo es una nueva oportunidad o una elección. Así una situación que esté pasando en este momento no sea la más conveniente o la que nos haga sentir de una manera agradable. Pero sí tomar eso como información de ese mundo físico amorosamente, con este amor compasivo, para decir, bueno, esto es una oportunidad para un cambio, esto es una oportunidad para una posibilidad nueva, esto es una posibilidad para crear algo diferente. Entonces, cuando empezamos a ver las cosas sin juicio, desde ese lugar, todo empieza a ser hasta mucho más fácil para seguir eligiendo ese fluir. Qué bueno. Hermoso. Yo lo que puedo decir, siempre relacionado a mi vida, es que siempre fui, estuve muy condicionada por el miedo y por los cambios. No los quería, no los aceptaba, me rehusaba a cambiar, hasta me paralizaban, o sea, renegaba todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo renegando de los cambios, de los miedos, o sea, todo el tiempo. Y la magia justamente comenzó a suceder cuando me entregué a esos cambios y cuando me enfrenté al miedo. Ahí realmente comencé a vivir y ahí realmente, no sé, la magia comenzó a suceder. Por eso siempre digo como que mis dos grandes maestros, sí, fueron los miedos paralizantes y los cambios, ¿no? O sea, que me generaban como mucho malestar, mucho enojo. Siempre fui una mina muy enojona, muy, por decirlo de mala manera, con cara de culo, como muy enojona, renegando, siempre molesta, mufando por todo. Y cuando respiré profundo y dije, a ver qué pasa si me dejo fluir con los cambios, con las cosas, ahí comenzó realmente la vida para mí. Así que lo que puedo decir es eso, que se dejen fluir, que si tienen miedo es lo que más le estoy dejando a mi nene de nueve, que si tenés miedo la única manera de quitarse de ese miedo, salirse un poco de ese miedo es enfrentándolo y ver qué tan grande es ese miedo, ¿no? Y bueno, y después los cambios, nada, ay Dios mío, estoy llena de cambios, cambios buscados, cambios no buscados, me están, este mar, este océano, me está dando una salipa, pero cómo la gozo ahora. Vienen, vienen cosas más fuertes, vienen, siempre van a venir en la vida, momentos como fuertes, pero eso no lo vamos a poder evitar nunca, lo que sí podemos llegar a ver es de qué manera lo transitamos. Y bueno, por suerte... Mirá, te quiero decir algo, David, te quiero decir algo, que seguramente sé que André y Marce van a estar de acuerdo. Estás teniendo un brillo en los ojos, de juventud, que estás viniendo de adentro. Yo sé que Marce no ves nada, vos si querés te paso los míos, querés ponerte los dos. Es verdad, David, te juro, tenés, en cuanto entraste, vi un brillo en tus ojos, de un cambio, que todo cambio obviamente viene de adentro hacia afuera, pero se lo ve. No es verdad, vas, te quiero llorar más en los likes. No, pero te digo la verdad, pero fuera de broma, David, se te ve un cambio y se refleja en el brillo de tus ojos, con lo cual es hermoso que esté pasando eso, porque en realidad el cambio lo estás haciendo vos, como hablábamos antes de adentro, y luego impacta en los de afuera. Es justo el fiel ejemplo que estábamos hablando antes, que vos entraras, David. Entonces es buenísimo que eso pase, es buenísimo que eso pase, porque cuando uno cambia interiormente, el reflejo es de adentro hacia afuera, y después la gente lo empieza a ver, y lo empieza a notar, y dicen, ah, espera, entonces David, mirá, mirá qué bien le está haciendo estas tomas de decisiones, estos cambios, estos giros de la vida, cómo los está manejando de otra manera. Porque quizás ya no sos más la David resongona, ahora sos la David que integrás, y que entendés que en vez de resongar, entiendo que es una experiencia maestra que viene a mí, ¿para qué? Para aprender y para subir en octavas de luz. Y hoy lo refleja tus ojos, David. Te juro que lo refleja tus ojos. Gracias. Bueno, ahora los tengo medio vidriosos, porque están las lágrimas ahí a punto de salir. Pero gracias, gracias. No, no, y lo tomo el halago, y sé que es así porque la verdad que me felicito a mí misma. Bien. Hermoso. Lo reconozco, me valoro. Y eso no siempre fue así. Entonces ahora que me puedo reconocer y me puedo poner esas medallitas de logro, es muy lindo. ¿Qué te parece? Hermoso. La otra vez estabas escribiendo algo, Debbie, y vos dijiste, y es aprender a levantarse y una vez otra vez. y yo, ¿qué te dije? ¿Te acordás? Vos no te levantabas, vos estabas bajando. Vos tenés un ángel, tenés un ángel que cada vez se está expresando más. Y hoy estás en ese momento donde expresás esa transparencia y ese amor en forma de aceptación primero y de reconocer en vos o de reconocer en los demás o de mostrarle a los demás eso que está creciendo en vos, porque en definitiva es eso, ¿no? Y encima lo hacés desde un lugar chiquitito, pero que nadie te lo cree, porque se ve muy grande. Total. Se ve muy grande. Entonces, nada, también es hacernos responsables de esa grandeza, porque si somos creadores, también hacernos responsables de todo esto que venimos a hacer, porque yo digo, en el fondo hacernos cargo de nosotros también es un don, que mucha gente no está dispuesta a hacerlo, ¿no? Hoy si estamos hablando de esto, estamos tratando de dar un mensaje, porque este mensaje no es tan común como a lo mejor pensamos que debería ser, porque si fuera así, todo el mundo lo estaría ejercitando y nadie necesitaría estar escuchando o nadie necesitaría decirlo. Entonces, si es un don, significa que no todos lo cuentan, no todos lo tienen, pero el que lo tiene, tiene la responsabilidad de compartirlo, porque hay alguien que lo está necesitando. Y cuando vos debí o cada uno damos algo con amor, estamos despertando ese don que el otro a lo mejor tiene dormido y que después me ayuda a generar otra cosa a mí. Yo creo que esa es la magia que tiene esto del entretenido que vamos descubriendo, ¿no? Me parece que nos estamos descubriendo en una sociedad donde ya no es lo que yo tengo para mí porque el otro no lo tiene y lo va a querer, sino entender que lo que yo tengo se expande en el otro y se va expandiendo y después vuelve por resonancia, pero vuelve, no a mí, está expandido donde yo estoy. Y eso... Mira, Marce, dijiste una palabra hermosa, hermosa, que me gustaría que André, si tiene ganas, la expanda, que dijiste la magia, ¿no? Y me gustaría que André nos diga en principio, después seguimos si quieren, ¿qué es la magia para vos, André? ¿Qué es la magia? La magia es sentir que puedo ser la creadora de todo lo que decido hacer y poder sentir que la fe, la certeza, desde mi amor propio, construye absolutamente todo y entonces ahí empiezo a ser magia, ¿no? Yo creo que la magia, ¿sabes qué es? Es la incertidumbre, eso es la magia, la magia de amar la incertidumbre, de dejar de temerle y también empezar a entender que obviamente están los miedos, por supuesto que están algunas culpas por ahí dando vuelta y todo, ¿no? Este concepto y este paquete de emociones que absorbimos en el transcurso de esta vida, pero la magia es justamente eso, es entregarnos a la incertidumbre, entregarnos a ese Dios interno, universo interno, divinidad, como cada uno sienta y desee y elija llamar, que hace que todo sea posible, no nos olvidemos de que yo, esto es muy mío, somos seres espirituales transitando una experiencia humana, entonces, ese ser espiritual hace magia, no puede hacer otra cosa más que magia, pero lo tengo que sentir, lo tengo que vivir, lo tengo que experimentar, yo creo que es eso, la magia. Hermoso, hermoso. Debbie, para vos, ¿qué es la magia? ¿La magia? ¡Ay, qué fuerte! Bueno, voy a decir que, que considero para, para mi vida, el momento mágico, es el reencontrarme con, con mi ser, eso fue, fue magia para mí, escucharlo, como puse antes de entrar en un comentario, acá en el chat, que hablaban del despertador, bueno, por suerte, no lo apagué más, el despertador, y seguí dormida, decidí escucharlo y apagarlo, pero levantarme y empezar a accionar, y cuando empecé a accionar, desde el sentir de mi corazón, desde lo que quería Débora, Débora, primero, primero fue un trabajo con mi niña interior, volver a reconocerla, volver a, a escucharla, preguntarle, qué le faltó, y empecé a dárselo yo, a esta Débora adulta, y agarrarla de la mano, y empezar este caminito de autodescubrimiento, de amor propio, juntas, y ahí, ahí es donde empezó la magia, cuando, cuando fui a buscar a mi niña, y, y les agradecí, como les dije recién, siempre era bastante enojona, entonces, les agradecí, honré a mis papás, por todo, por todo, por la enfermedad de mi viejo, por, por la forma que mi vieja tenía de ver a los, a los hombres, o sea, cuando honré todo, 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 cuando realmente reconocí, honré que todo fue correcto, y perfecto, hicieron lo que pudieron, con lo que tenían en ese momento, eran las herramientas que ellos tenían, cuando realmente me reconcilié con ellos, desde lo más profundo de mi corazón, y agarré a esa niña, y le dije, vamos, vamos a la vida, porque se pasa, se pasa, y bueno, ahí comenzó la magia, al menos, en mi vida, ahí comenzó la magia, fue hermoso, la verdad, son cuatro o cinco años recién de este camino, pero, siento que ya viví una eternidad, me siento totalmente plena, plena, y bueno, creo que en estos últimos meses, en estos últimos meses, tu cambio fue mágico, David, si se siente, en pocos meses, fue un cambio así, una explosión, lo sentimos todos, fue impresionante, impresionante, y como dijiste hace un ratito, no vamos a poder evitar los momentos, difíciles, tristes, sí, eso, pero lo importante, es como nosotros, decidimos, o podamos gestionar, todas esas situaciones, que vayan a venir en la vida, eso es lo más importante, como, desde qué lugar, ¿no? Exacto, hermoso, vos si te tenés que ir, avisanos, te tenés que ir, si no, sí, ahí estaba Sil, quizás se puede entrar, sí, ahí la vi a Sil, Sil, si querés entrar, mandame ahora solicitud, y gracias, David, seguí haciendo magia, nos vemos el 17, no se olviden, a las 3 de la tarde, en el planetario, gratis, gratuito, gratis, libre, gratuito, libre, gratuito, debo tortas, una de banana, voy a llevar una nueva de manzana, voy a llevar una torta de, dale, de banana y una de manzana, buenísimo, mate con coco, mate con un montón de cosas, hermoso, gracias bonita, nos vemos, adiós, chau, 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 a ver, bueno, ahí va, ingresar a Silvi, ahí está Silvi, ahí vamos, ahí le mandé a Silvi, bueno, qué temita este de la magia, no, qué temita hermoso, da para un montón, eh, da para un montón, a ver si Silvi se puede sumar, ahí estamos, hola Silvi, hola, ¿cómo le va? Muy bien, ustedes, ¿cómo están? Muy bien, todo bien, todo tranquilo, ¿cómo anda usted? ¿todo bien? ¿cómo la trata el calor? Mirá, yo les voy a mostrar cómo me trata el calor. No, no me vas a mostrar la pileta, no me mostré la pileta, ¿dónde estás? No, la pileta no, el mar me mostró, ¿dónde estás? Para que vives un poquito. ¿Ah, dónde estás? En el mar del. Qué lindo, qué lindo, bueno, me alegro. Un rato, duchase, ya me pude unir un ratito. Hermoso. Bueno, Silvi, estamos, creo que estabas escuchando que justo Marce dio esa palabra mágica, que fue la magia, ¿no? Y que siento que, que, que lo que sucede en este encuentro, este reencuentro de almas, es magia. Esto sí es magia, ¿no? Co-creamos, co-creamos algo que no existía, por lo menos en este tiempo, y le metimos magia, hicimos alquimia, entre todos y surgió, entre todos, cuando hablé de todos, no nosotros, ¿eh? Todos, todas las almas que fuimos, y las que vamos a hacer, nos pegamos un truco, magia maravilloso, ¿no? Y, y ya que estamos con este herido de la magia, nada, ¿qué sentís vos? Para vos, ¿qué es la magia, Silvi? Para mí, ¿qué es la magia? Yo siento que la magia es, es sorpresa, es, eh, dejarme sorprender a cada instante, con todo lo que va ocurriendo, y darle la, bueno, el real sentido, ¿no? de lo que tiene cada cosa, cada momento, cada objeto, ni hablar la conexión con la naturaleza, es como que siento que la magia está, está en el aire, está dentro nuestro, está, estamos impregnados de magia, si la sabemos ver, buscar, ¿no? Intencionar, eh, yo siento magia todo el tiempo, o sea, mirando el mar, es magia, o sea, todo, todo es magia, ¿no? Va, así lo vivo, como, como una conexión muy profunda, con, con nosotros, y con el entorno, y ahí la magia aparece, bueno, y, sí, por supuesto, se, se plasma, se, a ver, se hace evidente, cuando, cuando realmente, aparte, ponemos una, una intención, ¿no? Cuando lo buscamos, nos proponemos algo, con el corazón, ahí, bueno, la magia sucede, como, como sucedió ese día en el planetario, que fue increíble, y a mí, más allá de lo que todos nos, éramos súper, hiper expandidos de amor, una cosa que para mí fue magia, pero así, muy, 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 muy 3D, fue que no había mosquitos, una cosa increíble, que hablábamos, maravilloso, no me digas, más magia que eso, porque fue justamente, plena invasión de mosquitos, en toda la ciudad, y en ese rato, no había mosquitos, y fue realmente increíble, eso fue magia pura, porque generamos una cúpula, sin darnos cuenta, porque hicimos una cúpula de protección, es verdad, es verdad, estaba plagado de mosquitos, y no quedó uno, qué maravilla, estábamos ahí, aire libre, pasto, o sea, lugar de, no, increíble, increíble, así que, hasta se plasmó en eso, ¿no? Así que, tremendo. Yo les agrego algo, de mi sentir con la magia, ¿no? Hermoso todo lo que fueron aportando, y bueno, y el disparador fue Marce, con ese hermosísimo mensaje, les cuento, una pequeña historia, en la época de Camelot, en la época del rey Arturo, y del mago Merlín, no sé si ustedes sabían, que Merlín, en realidad, era un cargo, ¿no? Merlín, eran los Merlines, el gran mago, era el supremo Merliniano, o sea, Merlín, Merlín, como instructor, era el supremo Merliniano, y luego estaban los Merlines, que eran aprendices, ¿no? Del gran supremo Merliniano, y, no necesitaban una varita mágica, para hacer magia, en realidad, sí, necesitaban una varita mágica, pero esa varita mágica, no era una varita que uno podía sostener desde la mano, porque en realidad, la magia de la co-creación, es hacerla desde el amor, esa es la varita mágica, entonces, cuando se co-crea desde el amor sin mente, con luz pura crística, todos somos magos, todo lo que estamos haciendo ahora, chicos, es magia pura, porque es del amor, ¿qué nos pasa cuando nos vemos? Cuando nos hacemos un llamadito, cuando hablamos en nuestro grupo, es amor, es amor puro, desde un chiste, desde alguien, bueno, sí, ya nos dimos cuenta, y te estamos por sacarle el grupo, Marce, te estás enterando ahora, te vamos a agregar el grupo de cocina, pero lo estamos co-creando con amor, es tanto el amor que le metemos a esto, que, ¿cómo va a fallar? Lo que se hace con amor no falla, es una explosión de luz, chicos, es hermoso. Totalmente. Les quiero compartir una cosa que estaba reflexionando recién, y era lo que a mí me pasa siempre que estoy frente a un truco de magia. A ver. Cuando es un truco de magia, lo quiero descubrir desde la mente, pierdo esa ilusión, y hasta me desilusiono si lo descubro, ¿sí? Sí. Cuando uno descubre un truco de magia, que lo busca hacer desde lo mental, es el fraude más grande que podés experimentar, porque decís, ah, claro, esta es la explicación, y si no, me quedo sin poder disfrutarlo. En cambio, cuando yo me conecto desde el sentir, el truco de magia es genial porque te lleva a un lugar que es inesperado, donde vos no podés conectar de ninguna manera. Para mí la magia es eso, y me sumo a la sorpresa que dice Sil, y a lo impredecible, creo que usaste esa palabra, André, y que tiene que ver justamente con, para mí lo que es impredecible para la mente es el caos más grande. Total. A la gente no le gusta la magia, porque lo que es imprevisto es aterrador, pero si lo vivimos desde el corazón, en la magia está el camino, en la magia está todo lo que te, la fascinación, para mí la palabra es la fascinación, lo que la magia me genera. Es ese estado del niño interno que ve y dice, bueno, eso creo que lo podemos vivir en cada instante, pero desde el corazón, nunca desde la mente, porque la mente va a significar el control o el caos, y ninguna de las dos cosas tienen que ver con la magia para mí. Dijiste algo increíble, y ahora le doy paso a las chicas, pero quiero agregar esto porque el ejemplo que diste me pasó hace unos días. Te estoy dando charla, ¿no? Sí, pero sos un genio, Marce, me parece que vamos a empezar a ser vivos juntos, nos podemos llevar muy bien los dos. O vivos, o no sé, salimos a dar ser chistes, algo vamos a hacer juntos. Sí, o esto que sale. Hace unos días subí un reel de un mago, no sé si lo llegaron a ver, que toda la magia la hacía con una capa, ¿sí? Se vio muchísimo el reel, muchísimo, porque yo lo vi, me enamoré, y dije, esto seguramente va a gustar, y tuve muchísimos comentarios, ¿no? Lo vio mucha gente, casi 100.000 personas, creo que lo vieron, fue una barbaridad, porque yo sabía que son esos, esos reels que van al corazón, y muchísimos comentarios, muchísimos, no sé, 300 comentarios, no me acuerdo cuánto era, un montón, y yo lo fui leyendo, de esos 300 comentarios, hubo uno solo, que me dijo, ah, sí, ya descubrí el truco. Claro. Y yo, dije esto, que vos pensé esto, que vos decías, Marce, qué lástima que no te dejaste llevar, porque el video es hermoso, esa es mi estructura. No estuviste viendo cuál era el truco. Estuviste en la mente, no disfrutaste esa magia. ¿Por dónde me están engañando? Claro. Sí, total, no fluiste, te quedaste en la mente. Para mí, lo que se vivió en el 30, en el 30, parece el año 30, lo que se vivió en el 30, no me dan los años, tampoco me dieron mucho noticiero, lo que se vivió en el 30, para mí, fue que se generó un toroide tan importante desde el corazón, que no hubo espacio para la mente, no hubo espacio para la mente. Total. Lo que sentimos todos, que era un solo corazón que estaba conectado, que era una sola energía, y que la mente se rindió absolutamente, porque no tenía sentido eso. Sí. Y es tan grande lo que se genera desde el corazón, que la mente queda chiquitita, por eso, lo que nos pasa muchas veces, que cuando sentís algo muy lindo, muy lindo, muy lindo, decís, ay, quiero explicarte, pero no encuentro palabras, ¿cómo encontrar palabras? Eso lo existe en la mente. Totalmente. Lo existe en la mente. Qué hermoso. Yo ahora siento magia, ¿ven? Yo estoy disfrutando de estar acá en este momento con ustedes, escuchando, compartiendo, siendo parte del grupo, y vi unos cuantos comentarios que dicen, ay, qué gana de estar en ese grupo, y es magia real, o sea, ¿no? Es esto, habitar el amor, la unión, la conexión, todo lo que uno puede vibrar, ¿no? Y eso, y ahí ocurre la magia todo el tiempo, uno la siente, ¿no? Sí. Exacto, y de hecho nació así, porque si empezamos al origen del grupo, nació mágicamente. Sí. Entonces tiene una continuidad y un efecto dominó desde ese mismo lugar, desde ese mismo espacio de amor y mágico. Entonces no puede surgir nada diferente a lo que está creado desde ese espacio, desde ese espíritu, desde ese lugar. Mágico fue desde un principio, desde esa idea, y los que nos fuimos sumando, y cómo fuimos aportando, y cómo nos fuimos enganchando, y bueno, ahora es la bola de nieve que va creciendo, creciendo y se va expandiendo. Bueno, y la idea es que justamente se sumen más personas a todo este grupo que va a ser cada vez muy, muy, muy grande, muy grande, y contagioso. El amor es contagioso. Así es, de eso se trata. Sí. De eso se trata. Una hermosa explosión de amor que le hicimos entre todos, la vamos a volver a hacer. No sé, yo interiormente tengo como esa necesidad de que llegue ese día, porque fue tan precioso el primero, que esa necesidad de que se repita, de poder encontrarnos, nos fuimos todos, porque no solamente el grupete que generamos el encuentro, sino todas las almas, nos fuimos todos cargados a tope de luz, tan fuerte, nos fuimos a full, la batería llenísima, y bueno, es tan importante tener la batería llena, ¿para qué? Para que usar esa magia de la co-creación, después para un montón de cosas que cada uno de nosotros, o juntos, o por separado, vamos teniendo proyectos, ¿no? Y siempre en servicio, porque estamos todos en servicio trabajando. Eso es lo hermoso. Estamos todos trabajando en servicio, en pos de ayudar a la humanidad al despertar y a iluminarnos entre todos. Por eso sé que este movimiento de luz de amor que se generó, que siempre decimos que se impacten en todos lados, que intenten dar ese impulso. Si alguien tiene ganas de ir a algún lado, nos escriben, tengo tal lugar, ¿o puedo conectar? Vamos. Nada. Estamos acá como un grupo de apoyo, claro, para poder ir, para poder juntarnos. No hay nada más hermoso que suceda esto, esto. El arte de amarnos, de religarnos, de compartir, ahí está, yo creo que, es el único movimiento que hoy, yo creo que sostengo, ¿no? El movimiento del fluir en el puro amor, sin poner ningún tipo de miramiento, ni de estructura, es lo más destructurado, creo que yo veo en mi vida, ¿no? Estas charlas. Esto es, porque ni una charla, es un unirnos, y como pasó la otra vez, y el que quiso se paró, y habló, y el que no quiso no se paró, y después empezaron a parar personas para compartir, cuando hablábamos del padre Mario, cada uno contaba su experiencia, guau, qué lindo que esto pase, ojalá que nos animemos muchos más a hablar, porque todos tenemos algo para decir, entonces, quien sabe, a nosotros nos parece chiquito lo que vamos a decir, quien sabe nos levantamos y fue una bomba de amor para un montón de personas que estaban esperando esas palabras cuánticas, ¿no? Entonces, esto se trata, este fluir entre todos, chicos, hermoso, hermoso, no sé, estoy muy feliz. Me encanta, me encanta, sí, a mí también, me pone muy, muy feliz, yo también quiero que ya sea 17, me parece que la próxima tenemos que hacerlo cada vez más seguidito, porque esperar tantos días es como que es mucho, les digo la verdad. Sí, yo creo que a ver, si por lo menos una vez por mes sería leal, ¿no? Sí, sí. Y vamos a hacer una prueba, me arriesgo con lo que voy a hacer, sé que a ver, no todas las personas que están conectadas no son de Argentina, pero sé que hay varios chicos de acá de Argentina, de Buenos Aires sobre todo, que tenga pensado venir que tire un yo, que ponga yo, vamos a ver dónde están acá, somos 80 almas, si alguna de las personas que vino, que sé que hay algunas que están acá, que ponga un yo, para ver, de los que puedan, ahí ponen en marzo, porfa, porque también sabemos que en febrero hay gente que está de vacaciones, ¿no? Claro. Pero bueno, a ver que tienen algún yo, aquellas personas que sientan que puedan venir, acá ponen, yo, ahí pusieron, no, porfa, al menos cada 15 días, nos quedamos a vivir, armamos carpas, yo, ahí ponen Ébora, claro, ponemos carpas. ¿Saben lo que yo agregaría? Que esto yo lo comenté el otro día con André, cuando André hizo el vivo, está bueno, está bueno el saber la función que cada uno tenemos dentro de todo esto, y que hablábamos con André, qué tal si cada uno de los que estuvieron, le cuentan la experiencia a dos personas, y con un brazo, con un brazo nos agarramos de esta red, te vamos formando, que como nos agarramos entre nosotros, con un brazo te vas agarrando de esta red, de la cual querés formar parte, pero con la otra mano, vas tomando a otras personas, para que vayan tomando otras personas, y por resonancia, como sucede adentro del átomo, hay una atracción magnética, es natural esa atracción magnética, entonces, darnos cuenta también cómo podemos influir en esto, decir, bueno, yo voy a transmitir lo que pasó, y vengan dos personas, y yo llevo uno, y yo llevo otro, y esto yo lo expando hacia afuera, y esa sensación de sentirnos parte, yo creo que es todo lo que necesitamos, y a lo mejor, para el que no está en la organización ahora, es una forma de sentirse parte, y es una forma de decir, bueno, ¿sabés qué? Yo también estoy convocando, porque en definitiva la convocatoria la hacemos entre todos, y la hacemos desde un sentido, porque creo que la clave, y lo que yo anhelo en este encuentro, es que cada uno pueda estar, que cada uno pueda ser, que cada uno se permita simplemente habitar ese lugar, desde observar, desde conectar con lo que nos está pasando internamente, y no es más que eso. Yo lo que considero magia pura, es que seamos un grupo de personas, 100 como fuimos el otro día, y ahora seguramente vamos a ser muchas más, que simplemente nos juntamos para estar, para compartir, para mirarnos, abrazarnos, charlar, y lo que vaya surgiendo, por el simple hecho de sentir que vas a estar en contacto con otros seres, que simplemente la intención es compartirnos, ¿no? Desde cada uno, desde nuestro corazón, y eso es realmente magia pura, en el año 2024, donde estamos en un mundo occidental tan individualista, ¿no? Porque dentro de esta realidad, de este contexto que se vive en el mundo, que esté, digamos que haya tenido esa llegada, este encuentro es muy fuerte, ¿no? Porque estamos en una gran ciudad, y bueno, en el contexto social que se vive, en el mundo tan individualista y competitivo, es realmente como un oasis en el desierto, así que, realmente, es magia pura. Magia súper pura. Ahí entra una amiga, hablando de magia, una gran maga, que es reina, o es la reina de mi amor, que te voy a entrar, qué lindo que estés acá compartiendo, sabes todo lo que te amo, una gran maga reina. Y dos cosas les quiero decir a ver qué sienten. Muchas personas a veces me dicen, ¿cómo me hubiera gustado recordar si estuve en la época del Maestro Jesús, en las charlas, cómo me hubiera gustado en esas rondas escenias? A ver, el Maestro y la Maestra no están acá físicamente, pero estamos todas las almas que nos reunimos en pos, de seguir la tarea que ellos iniciaron. Entonces, si ustedes tienen ganas de experimentar, que es una ronda escenia, vengan el 17. Vengan el 17. porque acá la hacemos entre todos. La ronda escenia la armamos entre todos los seres, almas que estemos ahí, habitándolas desde nuestro profundo amor. Entonces, la diferencia es que no estamos con túnicas. Después, el compartir, el hablar desde el corazón, el sentirnos, el sostenernos, el religarnos, el tejer esta red con hilos de amor, lo hacemos entre cada una de las almas que estamos. Ahí preguntaban cuándo es, 17 de febrero, a las 3 de la tarde, acá en Buenos Aires, en el Planetario. Sí, porque vi que estaban poniendo. Sí, sí, sí. ¿Puedo ir con mi beba de un año y medio? Claro. Sí, claro. Vengan, vengan, vengan con niños, tráiganlos. En las rondas 60 de febrero que el Maestro Jesús hacía con María Magdalena, estaba lleno de niños, porque la frecuencia de los niños es maravilloso que suceda. Tiene que estar la frecuencia de los niños, porque alza la frecuencia de todos. Sí, vengan, vengan, hay lugar para correr, para que los chicos corran, no hay peligro. Pueden venir, pueden correr, pueden jugar. Sí, por favor, por favor, que vengan con muchos niños. Necesitamos a los niños. Por supuesto. Total. Por supuesto. Bueno, amores, yo los voy dejando. Bueno, ya son las 8, ya terminamos. Ah, sí, bueno. Sí, decinos, André. No, que les quiero agradecer profundamente. Disfruto, celebro y me encanta que nos podamos reunir a las distintas cuentas, que podamos compartir en cada uno de nuestros perfiles toda la información para seguir expandiéndonos. Así que les dejo un beso enorme, los amo profundamente. Gracias, gracias por pensar en mí, por hacerme parte de esto que es maravilloso y es un regalo. Realmente es magia, es magia estar y ser y poder. Sí, es magia pura. Así que gracias, 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 gracias. es una palabra que a veces parece que queda chiquita, pero cuando se expande acá es ilimitada. Así que los amo, los amo a ustedes, mis amigos, a todos los que nos reconectaron. Y bueno, y nos vemos el 17, sí o sí, 15 horas en el Planetario Ciudad de Buenos Aires. Total. Todos ahí, todos juntitos, ¿eh? No se nos pierdan. Posiblemente no sabe nada, no sabe nada lo que les voy a decir ahora. Posiblemente haya algunas sorpresas. No les voy a adelantar nada hasta que no esté hecho. Bueno. Estoy tras algunas, no dije una, ¿eh? Sí, sí, un par de sorpresas. Algunas sorpresas podemos llegar a tener para sumar ese día en este reencuentro. Magia. Sorpresas que si salen serán hermosas, magia. Así que soltarlas desde la mente, que vayan al corazón, y si tiene que ser, será con magia del amor. Y qué bueno, ahí estamos. Hasta que no la tenga. Es más, hasta que saben y se los digo, miren qué malo que soy. Se van a enterar allá. Mirá, mirá vos. Mirá qué bueno. Bueno, besos. La sorpresa. Sí, los amo. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós por estar. Adiós. Adiós. para cerrar, chicos. Para cerrar, simplemente decir que la realidad la podemos vivir desde múltiples lugares. Y esto es una oportunidad de reconocer que todo el tiempo podemos cambiar ese lugar. Y que cuando nos ponemos en el corazón y la mente se pone como observadora, todo es mucho más claro, todo es mucho más creativo, todo es mucho más positivo y es vivir la realidad desde otro plano. Bueno, entonces creo que el ser tiene que ver con eso, ¿no? Con un equilibrio entre cuerpo, mente y alma y eso es lo que sucede cuando estamos en el corazón. Así que no es exactamente lo mismo vivir tranquilo cuando estamos en la mente que cuando vamos a ese estado de conexión donde encima lo vamos generando entre todos. Es un estado muy expansivo porque todos empezamos a sentir lo mismo. Entonces es un estado que les deseo que puedan estar todos, todos los que quieran, todos los que lo sientan. Y esa pequeña acción de transformación, de ir a un lugar más profundo porque ahí es donde empezamos a reconocernos y a querernos un poquito más a nosotros. Estando más adentro justamente de cada uno de nosotros. Así que los espero a todos. Hermoso. Silvi. Qué lindo, Marce. Bueno. A ver si se escucha, medio que estaba... Ah, sí. Ahí se escucha, sí, sí. ¿Se escucha? Sí, está medio entrecortado pero se te escucha, Silvia. Ah, bueno, bueno, no tengo muy buena señal. Bueno, no, simplemente que vamos a estar ahí con los brazos abiertos para abrazarnos, el corazón lleno de amor y bueno, a vibrar juntos. Eso es lo que les quiero decir para cerrar esta hermosa charla. Así que ahí nos veremos y abrazos entre nosotros, obviamente, que ahora hace rato que no nos vemos. Total. Así que... Los extraño, la verdad que los extraño. Sí, yo también. No sé, es un par de semana que no nos vemos, yo los extraño, eh. Yo también. Extraño a los matecitos, necesito matecitos, chicos. Sí, sí. Sí, se necesita, se necesita. Ahí está Fer, Fer querido, te mandamos un abrazo también, bueno, a Ricardo, a Luján, a Sole, a todo el grupete que conformamos y que co-creamos. Y a todos, a todas las almas que están acá, que ponen cosas tan bonitas, siempre, siempre. Gracias por tanto amor, por tanto cariño. Ahí había gente de Chile y bueno, les doy una noticia. En abril me voy a hacer un taller a Chile, ya voy a contar, pero bueno, la gente de Chile, voy a estar en Santiago. Ya voy a contar también más detalles, pero bueno, como había gente de Chile que decía, ¿cuándo venís? Bueno, volvemos a Chile en abril y en mayo confirmado, 16 de mayo ya estamos en Colombia, en Bogotá también, con Sol y Guzmán, eso sí. Van a ser dos conferencias, el 16 de mayo doy una conferencia que se llama Inspirador de Almas y después el 16. Y el 18 de mayo hacemos la Comunidad de Grial, va a ser una conferencia desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que bueno, la gente de Chile, de Chile, pero de Colombia también, sepa que vamos para allá. Y vamos a generar rondas de amor, también vamos a hacer eso, vamos a religarnos y unirnos en amor. Esto no tiene ya que parar, este movimiento, chicos, todos lo tenemos que hacer. Como ustedes que se están... Bueno, cuéntenos lo del retiro, que ya falta poquito, poquito, poquito. ¿Queda lugar? 10, 11 y 12... Sé que queda poquito, ¿no? Se queda poquito. Sí, queda en los últimos lugares, 10, 11 y 12 de febrero, San Marcos, Sierra, Córdoba. Reconectar con ese estado de amor, de conciencia, de sabiduría interna y expandirnos individualmente, pero en contacto durante tres días, en un grupo maravilloso que se está formando con muchas ganas de compartir y con mucha alegría, sobre todo de nosotros, porque estamos entregando más de lo que sabíamos que podíamos entregar. Así que, primero, un gran descubrimiento para nosotros y nada, felices de poder estar organizando esto con Sil, con Duján, bueno, Marcela, que va a colaborar también, Adrián, que es de Córdoba, que también colabora. Así que, felices por todo esto y quedan los últimos lugarcitos. 10, 11 y 12 de febrero en Córdoba. Las personas que estén interesadas, si hacen un clic acá, ahí arriba, se despliega y están Marce y Silvi, ahí les dan seguir y pueden hablar directamente con ellos para que les pasen la información. Pero a ver, gente, el que tenga posibilidades de tomar esos tres días con estas bellísimas almas, no dejen de hacerlo porque sé que va a ser un encuentro llenísimo de magia, si seguimos hablando de magia, ¿no? Estamos por el camino de la magia. Mucha magia porque vamos a entregar nuestros corazones así como, uf, a pleno y ahí que surja la magia entre todos. Así que va a ser realmente, yo ya lo estoy vivenciando, lo estamos vivenciando entre todos y, bueno, va a ser realmente maravilloso. Así que, bueno, quien pueda. Va a ser muy transformador para todos. Sí, bueno, nada, ahí se suman, hablan con los chicos directamente y ellos le pasan la info. Bueno, amigotes de mi alma, esto es hermoso de nuevo. Qué lindo cuando nos juntamos, ¿eh? Sale bonito, ¿eh? Sale bonito. Hay un poquito de amor en lo que hacemos, ¿no? Se siente. Se siente, se siente. Gracias, gracias. ¿Preguntaba si queda grabado? Sí, queda grabado. Mañana lo subo también a mi canal de YouTube para poder compartirlo y que se expanda. O sea, súbalos las historias, siempre le pedimos súbalos en alguna historia para que esto se expanda y que más gente se entere que si tiene ganas de venir. 17 de febrero, segundo reencuentro de almas en el planetario a las 3 de la tarde. Libre, gratuito, no hay que anotarse en ningún lado. Simplemente van ese día y fluimos entre todos y hacemos magia entre todos. Todos formamos parte de esta red. Sí, red del amor. Los amo desde lo más profundo de mi ser. Gracias por estar en mi vida. Gracias. Yo también, los amo profundamente. A todos, a todo el grupo y a toda la gente que forma parte de esta red increíble. Un placer. Linda noche para todos. Nos vemos prontito. Chau, chicos. Que estén muy bien. Gracias. Chau, chau. Gracias.